Del lío que le hablaba es aquel que se produjo el viernes en la noche, pero que ayer se conoció ante la opinión pública de unos cambios que hizo el presidente en el sector eléctrico y en la Procuraduría General de la República. ¿A qué nos referimos? Bueno, el presidente emitió el viernes el decreto, no fue conocido hasta ayer, el decreto 404-22, donde designa a Edwin Acosta Suárez y a Rafael Leónidas Suárez Pérez como miembros del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Estado. Pero resulta, pero resulta que esos dos señores hasta este viernes eran también los procuradores o eran de los procuradores adjuntos de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Y ante eso, uno se hacía la pregunta, es lo más natural que uno se hiciera la pregunta, primero, ¿qué había pasado en la Procuraduría que obligó, antes de lo acostumbrado, a la salida de estos dos señores? Pero además, ¿pudiera ser esto en alguna medida un intento por mudar la Procuraduría a las EDES y fortalecer un proceso en justicia que hay en la actualidad, recuerden, el pulpo eléctrico, contra familiares del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, o si por el contrario, lo que hay en las EDES es un descontrol que obliga a buscar gente de confianza del presidente? Porque hay que decir que estos siete procuradores que fueron designados, estos dos procuradores que fueron designados en el Consejo Unificado de las EDES, forman parte de los siete procuradores que designó Luis Sabinader al llegar al poder con la justicia independiente. Esos son parte de los cinco dependientes entre los siete que fueron decretados en la posición de procurador adjunto. Escuche, dos de los cinco dependientes, escuche bien, dependientes, que dependen directamente del poder del presidente. Porque aquí se entiende que la Procuraduría General de la República es solamente Doña Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso, y en algunos casos, algunos ponen a un tercero, que es el señor Camacho. Pero bueno, ¿cuál es la duda y cuál es el panal que se alborota? Es que se da cuenta con esto, nos damos cuenta, al buscar los decretos que designan al Consejo Unificado de las EDES, que ahí hubo una suplantación hace tiempo y que pasó desapercibida, y lo explico. El decreto 329-20, del 16 de agosto de 2020, de las primeras designaciones que hizo Luis Rodolfo Sabinader Corona, señor presidente de la República, cuando ingresa al poder, el mismo día de su llegada al poder, donde se designó a Yayo como director de aduanas, bueno, en ese decreto se designa a Andrés Astacio como vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de EDESTE, EDENORTE y EDESUR, dígase de las EDES. Resulta, resulta que, posterior a eso, el decreto 343-20, lo designa a Tomás Osuna Tapia, Andrés Cueto Rosario y Milton Teófilo Morrison como gerentes generales de la empresa de distribución de electricidad. Ese decreto fue cambiado posteriormente cuando se saca a Tomás Osuna Tapia, que era el administrador gerente general de EDESTE, que se saca de una renuncia de institución que no se sabe todavía en qué ha parado y no se sabe las razones que dieron el traste con esa salida. Oficialmente nunca se dijo qué motivó eso. Bueno, en esa posición se designó a quien era también el vicepresidente ejecutivo del Consejo de las EDES, Andrés Astacio. Una movida de lo que tanto hemos venido hablando, de que el gobierno en alguna medida carece de confianza de mucha de su gente. Perfecto, eso no es un tema ahora para lo que estamos analizando. Pero, ¿qué pasa? Dice el artículo 8 del decreto que crea la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de la antigua CDEEE, dice el artículo 8 que el Consejo Unificado de las EDES estará presidido, integrado por nueve miembros y presidido por el ministro de Energía y Minas, como presidente ex oficio y honorífico, e integrado por un vicepresidente ejecutivo, quien fungirá como miembro secretario con voz, pero sin voto, de dicho órgano, y como su principal ejecutivo, quien tendrá la administración y representación legal de dichas empresas. Resulta que, primero, hace cerca de dos semanas, se designó a Manuel Lara, violando ese propio decreto, se designó a Manuel Lara presidente del Consejo de las EDES. ¿Por qué? No sé por qué le quitaron esa atribución al ministro de Energía y Minas. Eso es algo que yo desconozco. Honestamente, lo desconozco. Pero además, pero además, dice, eso fue en el decreto 370-22 que se designó a Manuel Antonio Lara como presidente del Consejo Unificado de las EDES, sustituyendo al ministro de Energía y Minas. Sustituyendo al ministro de Energía y Minas. Pero en el decreto 375-20 se designa a Andrés Astacio como vicepresidente del Consejo de las EDES. Hasta ahí no hay problema. Y eso se lo habíamos dicho con antelación. ¿Dónde está el problema? Que según la página de las EDES, tanto es de este como es de norte, el señor Tulio Antonio Rodríguez Tejada es ahora el vicepresidente del Consejo Unificado de las EDES sin decreto. Sin un decreto que le dé soporte a eso, por lo menos conocido públicamente. Y el señor Andrés Astacio es limitado a un secretario dentro de la institución del Consejo de las EDES. Es limitado al secretariado. También, reitero, sin derogar el decreto que lo designa como vicepresidente ejecutivo. Entonces, aquí se están dando dos cosas. O se pueden estar dando dos cosas. O son dos instituciones paralelas llamadas Consejo de las EDES y Consejo Unificado de EDE Este, EDE Norte y EDE Sur. Por un lado, o hubo una suplantación y un cambio en el sector eléctrico del que no nos dimos cuenta y del que no sabemos a qué obedeció. Claro, es una atribución del presidente de la República, eso no está en cuestionamiento. Pero que al no saber por qué viene, ni cómo viene, y que ahora tú me designas a dos procuradores adjuntos en el Consejo Unificado de las EDES, reitero los nombres para que el pueblo lo conozca, porque ya que el gobierno no lo anuncia, porque el gobierno ocultó ese decreto, Edwin Acosta Suárez y Rafael Leónida Suárez Pérez son nuevos miembros del Consejo de las EDES y no se sabe a quiénes sustituyen, pero me parece, me parece que sustituyen a Ángel Emanuel Raposo Flores y a Ricardo José Gómez Canaán. Entonces nosotros estamos frente a unos cambios inusitados y de poca transparencia en el sector energético. ¿En qué momento? En un momento donde la energía parece ser uno de los principales temas. Pero además, donde hay un proceso judicial en contra del hermano del presidente Danilo Medina, y reitero, tú migras a dos procuradores hacia esa institución, hacia el Consejo de las EDES, que es actor civil en el proceso judicial que hay en contra de esa persona, pues eso llama suspicacia. No estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, estoy diciendo que llama la atención, tan sencillo como eso. Y que en ese llamado de atención, evidentemente, hace falta un poco de luz en el camino. Lo dejo hasta ahí.